Muy buenas, ¿cómo están? Aquí Andrés, a.k.a. The William Gang. Les traemos datos curiosos que no sabían sobre Forrest Gump, del director Robert Zeneckis. Fue estrenada en 1994, haciéndonos llegar a nuestros hogares los momentos más destacables de la historia de Estados Unidos, durante la segunda mitad del siglo XX. Claro está que todo eso es transmitido a través de la visión particular del protagonista, como el mismo hombre que sufre un leve retraso mental y motor. Aunque la película difiere un poco de los hechos, tal y como se desencadenan en la novela, homónima del director Winston Rune. La trama consigue transportarnos a esa América cambiante, que fue clave en muchos sucesos definitivos del siglo pasado. Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinis y Sally Field logran llegar al corazón de millones de espectadores, consiguiendo ser la película más taquillera del año en Estados Unidos, con unas recaudaciones millonarias a nivel mundial. Para ser más exactos, algo de 677 millones de dólares. Prueba de ello son la cantidad de premios obtenidos. Oscar, mejor película y director. Mejor actor. Mejor guión adaptado. Mejor aspectos visuales. Mejor montaje. Además obtuvo globos de oreos y premios People's Choice. Y galardones Young Artists. Fue tanto su éxito que la biblioteca del Congreso de Estados Unidos la seleccionó y la preservará por considerarla cultural e histórica. Así que sin nada más que decir, entonces, ¡empecemos! Número 1 Tom Hanks no fue el primer papel en el que se pensó para el protagonista, sino antes que él se barajaron nombres como Bill Murray, John Travolta y Cherry Chase. Cabe resaltar que John Travolta años después reconoció su equivocación. Número 2 El propio hermano de Tom Hanks, Gene Hanks, fue el doble en algunas escenas mientras que Hanks corría. Número 3 Con esta tuya como mejor actor, por la película Hanks, se convirtió en el segundo actor que ha conseguido dos años consecutivos el Oscar en esta categoría. Spencer Tracy lo había logrado en 1938 y 39, y el señor Tom Hanks lo logró con Philadelphia y Forrest Gump. Número 4 En pleno rodaje de la película no les gustó a muchos cómo sonaba el nombre del pueblo de Forrest. Por eso ahí mismo inventaron el nombre del condado de Grimbo. Número 5 El habla tan pausada del protagonista se relaciona con su nivel de retraso mental, pero nada más lejos que la realidad. Lo cierto es que Tams decidió copiar la manera de hablar lenta del chico que interpretaba el papel de Forrest Gump. Número 6 Cuando Forrest Gump coincide con John Lennon en un plató de televisión, el diálogo que se establece entre ellos dos está incluido frases de la canción de John Lennon, Imagine o Imagínate. Es algo parecido a lo que pasó con la referencia que hicieron a Elvis. Número 7 Otro dato que se adapta expresamente para la película es el hecho que Gump recibe una carta de Apple en 1975, cuando la empresa fue fundada en realidad en 1976. Número 8 Uno de los niños que no le da el asiento a Forrest Gump en el autobús es el hijo del director Robert Zemeckis. Número 9 The Forrest Gump Curve, o la curva de Forrest Gump en español, localizada en Grandfather Mountain, que está en Carolina del Norte, fue volpizada así después de que allí se rodara la escena con la que sube corriendo. Número 10 En 1996, dos años después de que se estrenó la película, Viacom funda la cadena de restaurantes Bubba Gump. Esta firma tiene origen en las ideas de su colega Bubba, antes de su muerte en Vietnam. Número 11 El disco de la banda sonora original fue un éxito mundial al conseguir vender 8 millones de copias. Cabe resaltar que la lista fue creada por Alan Silvestri, que ya había tenido colaboración con Zemeckis en quien engañó a Robert Rabbit. Número 12 ¿Recuerdan el barco camaronero con nombre Jenny The Forrest? Pues actualmente se encuentra amarrado al lado del restaurante Planet Hollywood de Lake Buenavista en Florida. Número 13 El papel de Benjamin Buford, Bubba, fue ofrecido primero a David Allen Greer, Ice Cube y David Sheeper, quienes igual les rechazaron la oportunidad. Número 14 Hayley Joel Osment, que en la película da vida a Forrest Gump Jr., fue elegido por Zemeckis después de que éste lo viera en un anuncio de Pizza Hut. Número 15 Dick Aymet se interpreta a sí mismo en los años 70, utilizando técnica de maquillaje para parecer más joven, siendo el único personaje de los que aparece en la película que hace un cameo sin recurrir a imágenes de archivo. Número 16 La película se basa sobre todo en los ocho primeros capítulos del libro, para a continuación ir directamente al final del mismo. Si así quieres saber más sobre Forrest, ve corriendo a la librería más cercana, de seguro la encontrarás. Número 17 Uno de los hechos que inventan expresamente para la película, es el uso de aparatos ortopédicos para las piernas de Forrest Gump Jr. Número 18 El director también recibió la película por causas del azar. En primer momento se descartó a Terry Gilliam, quien aceptó la oferta para dirigirla, y a Barry Sonnenfeld, que no pudo dirigirla porque estaba dirigiendo a la familia Adams. La traición continúa. Número 19 La escena donde Forrest corre por Vietnam, en realidad se rodó en la isla Flip, de Carolina del Sur. Asimismo, la casa familiar del protagonista se construyó en las inmediaciones del río Bale, y aparte algunas de las escenas de Vietnam rodadas también por la misma zona, la cual necesitaron una plantación previa de 20 palmeras para hacer la selva creíble. Número 20 Se habló de una posible secuela basada en la continuación de la novela original, Gump & Co., publicada en 1995 por el mismo Winston Groom. Sin embargo, tras la tragedia de las Torres Gemelas, se decidió que la historia ya no tenía cabida en la trágica realidad actual. Muy bien, esperemos que les haya gustado todos estos datos curiosos que no sabían sobre Forrest Gump. Si te gustó, danos un buen like, déjanos un mensaje sobre qué otra película quieres que hablemos. No olvides suscribirte. Muy bien, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!